muy buenas amigos gracias una vez más por estar con nosotros que buen nuevo día con nuevas bendiciones bueno con mayores bendiciones con buena vibra positivo siempre señores así debemos estar estamos finalizando la semana nos hemos mantenido aquí informándolos de los últimos acontecimientos y continuamos recuerden que el domingo no tenemos a temas al punto pero tenemos la gran el gran evento el desfile dominicano del Bronx lo tenemos en vivo por aquí por TV Quisqueya recuerden también que mañana sábado tenemos el festival gastronómico nunca antes visto en la gran manzana hay usted degustar a todo tipo de alimento con producto meramente criollo dominicano así mismo es así que no se lo pierda espere que más adelante les daremos todos los detalles de dónde es de dónde será preste atención ya ustedes saben bueno señores vamos a continuar digo vamos a iniciar américa al día con esta información es una pena que junto con las reaperturas que se están dando en el estado más golpeado de los eeuu nueva york del por la pandemia viene una reapertura donde se están dando incluso los eventos los desfiles actividades que el pasado año no se dieron y comenzando a levantarse los negocios que bastante daño le causó estar cerrado imagínese no producía sin embargo junto con estas reaperturas también ha aumentado el flujo de gente en las calles pero también han aumentado los ataques los asaltos principalmente en las plataformas los vagones en los trenes y las paradas de cuagua también veamos que tenemos una panorámica y así iniciamos américa el tráfico en el transporte público en nueva york luego de la reapertura ha ido en aumento sin embargo muchos critican que también en dicho estado está aumentando los asaltos en el metro a pesar del aumento en la vigilancia policial se recuerda que durante el confinamiento nueva york tuvo una notable aunque mínima mejoría en los robos asaltos hechos sangrientos ataques en el metro sin embargo a medida que todo vuelve a la normalidad junto con esto aumenta la violencia en las plataformas y vagones del metro y parada de buses según el informe el alza de un 40 por ciento de más asaltos en lo que va del año hay que recordar que en el mes de junio más de 1100 agentes de la policía de nueva york fueron desplegados en el subterráneo después de meses de solicitudes de la mta por ataques a sus usuarios hay que decir que en nueva york para el verano los hechos delictivos aumentan y este verano no ha sido la excepción han ocurrido decenas de incidentes violentos los últimos más graves últimamente ocurrió durante un intento de robo a un inmigrante de 58 años que rodó por las escaleras en una estación en chinatown el sábado y desde entonces sigue hospitalizado y según las autoridades sigue en coma muchos critican las continuas reiteraciones del alcalde bildi blasio que ha afirmado decenas de veces que este año su gobierno ha enviado más policías al metro sin embargo no se ha visto los buenos resultados la realidad es que sigue en aumento la violencia en nueva york y las principales víctimas son mujeres vanessa vázquez america al día es una pena que esto esté sucediendo en nueva york y lo curioso es que hay mayor vigilancia en esos puntos estratégicos donde suelen acontecer estos eventos de mal gusto que dejan víctimas y muchas veces fatales mueren las asesinan y así sucesivamente bueno señores vamos a continuar con este tema porque esto es el largo en otro programa mientras tanto porque le damos seguimiento a todos nosotros no nos olvidamos de nada mientras tanto vámonos a una pausa porque después que retornemos tenemos ese gran evento la gala del desfile dominicano como se dio no nos da cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena a los bbq y en si va o mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias si va o mi producto más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito y no lo pongas en el barrio capi cuba bueno barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi un muchacho hablando de ese twitter y es verdad hay algo raro pero lo que saben de eso están diciendo que te la ponga vacunate hermano la cosa es de lontito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el COVID si vacuna te ya mi amor yo tengo que decirte algo que estoy estoy embarazada serio mi amor tendremos otro bebé si usted va a ser abuelo otra vez va a tener otro nieto pásate de nuevo hermanito voy a ser papá gracias ser papá te cambia la vida uno nace de nuevo la vida se pone quítate de ese problema entrega tu arma ilegal ministerio de interior y policía el cuidado de los tuyos es lo nuestro en ultra care family wellness home care service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de home attendant disponible en los cinco condados de nueva york hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o medicate si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo ultra care family wellness home care service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma 718 766 93 17 la cámara de comercio dominicana usa y con el apoyo del consulado dominicano de nueva york te invitan al dominican page festival 2021 los días 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en trimont park en el bronx ven con tu familia y disfruta del rico sazón criollo la calidad de los productos nacionales y la grandeza de la cultura quisque llama en un evento histórico cargado de alegría y sabor a nuestro pueblo dedicado a igüey provincia de la alta gracia saborea nuestras raíces muchas gracias por continuar con nosotros un evento magnífico la gala del desfile dominicano del bronx de la gran parada ustedes saben que se realizan diversos eventos previo al desfile que será el domingo y nosotros estaremos allí transmitiendo en vivo se dio la gala señores por todo lo alto estuvieron allí empresarios políticos líderes de la comunidad pero también muchísimos funcionarios del actual gobierno dominicano incluido hay el consul y muchos ministros que vinieron para el evento desde la república dominicano tenemos esta panorámica para que se entere qué lindo estuvo eso allí en los últimos 31 años se ha llevado a cabo la gran parada dominicana del bronx y este año no es la excepción por encima de la pandemia que ha cobrado la vida de millones en el mundo incluidos muchos dominicanos será una realidad se realizará una de las más grandes eventos de los dominicanos en nueva york este jueves fue la gala una actividad que históricamente se realiza previo al desfile y donde participan decenas de quisqueyanos entre los cuales políticos funcionarios empresarios y personalidades de otros sectores dominicanos de aquí y de allá a los que se les entrega reconocimiento nos honra hacer la entrega de esta proclama al señor eligió marquez fuerte el aplauso dado en washington dc capitán de los estados unidos a mí me han sorprendido a mí me han sorprendido agradablemente estos amigos de la gran parada del bronx ya conocíamos desde república dominicana de estos acontecimientos llenos de patriotismo de orgullo nacional dominicano quienes son aquí de república dominicana que levanten la mano los dominicanos celebran su herencia ondeando su bandera poniendo de manifiesto su cultura a ritmo de merengue guira y tambora la realidad es que este domingo será el gran día un desfile multicultural en el cual participan representantes de las diferentes provincias de la república dominicana vanesa vázquez américa al día yo no sé lo que a mí me gusta más si los tamboyanes o el carnaval lo único que sé que siento un orgullo de haber nacido en santo domingo dominicano de corazón ay santo domingo como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el mar y con nada como tu magia eres tú mi gran amor fue una actividad grandiosa con mucho ánimo se sintió el ser dominicano señores y ese dinamismo que nos caracteriza y cuando estamos así en eventos donde estamos todos juntos es grandioso vuelve ese ánimo nos sentimos como en como en nuestra propia tierra así mismo es recuerden que el desfile es el domingo y ustedes tienen que mantener la sintonía con nosotros porque los vamos a mantener informados mientras tanto vámonos con un tema muy especial que tenemos por ahí vamos a continuar hablando del tema ustedes saben que hoy es el funeral del malogrado presidente que lo asesinaron sin piedad a joven en boys hoy son los funerales la república dominicana está tomando algunas precauciones en sus fronteras por lo que pueda pasar y no es un secreto para nadie que allá la gente está a la expectativa pero los que viven ahí por esa zona fronteriza están en el caos en la incertidumbre porque no saben en qué momento puede pasar una cosa y ustedes saben pero la república dominicana está tomando control en sus fronteras y que bueno antes de pasar con esa panorámica que la tenemos preparada desde la república dominicana tenemos a mota con el análisis adelante mota saludos aracelis calvajal hola familia hoy vamos a hacer nuevamente reiterativo con un tema que está ocupando la atención mundial y es el tema de nunca acabar la historia de nunca acabar de haití hoy se anunció el funeral de el presidente joel nois o moi y hay sectores opuesto a que ese funeral se celebre hoy porque ellos prefieren primero que se identifique los culpables de ese manicidio que asesinó al presidente haitiano todos los días hay una noticia nueva que no es la mejor haití lamentablemente es noticia pero de mala manera en esta semana hubo manifestaciones protestas movimientos callejeros todo con un alto índice de violencia inclusive hasta el jefe de la policía no apedreado haití ha vivido de violencia en violencia de tiro en tiro y así un país no puede avanzar un país en medio de protestas de movimientos callejeros de violencia armada no va a desarrollarse nunca es necesario que en haití reine la paz pero una paz que realmente tranquilice a ese país porque haití no conoce el valor ni el precio de la paz hemos hecho en anteriores intervenciones un llamado histórico heroico para que la sociedad internacional vaya en auxilio y apoyo de nuestro vecino terrestre a ti todavía estamos a tiempo para que ese pedido pueda ser escuchado y pueda ser respondido de la mejor manera posible queremos queremos unos vecinos que progresen porque nosotros no podemos continuar con la carga económica con la carga de salud porque en haití hay tres problemas básicos escasez de agua problemas con la salud y el peor de todo el hambre la alimentación y es penoso que nosotros como dominicanos tengamos que tener uno vecino en circunstancias muy lamentable y sobre todo humanamente no deseada vamos a ayudar a Haití para ver si haití conoce el valor de la paz y deja afuera la violencia los movimientos callejeros y la violencia armada que ha sido el padre nuestro en el país de nuestros vecinos terrestres así esperamos y que Dios meta su mano porque uno no quiere cantarle a Haití la canción en que parará todo esto señor la frontera está altamente vigilada con dispositivos de seguridad y el gobierno está reguardando nuestra frontera para que República Dominicana siga imperando la paz, el progreso y el bienestar vamos a ver si los haitianos se animan y copian de nosotros los dominicanos dale a Araceli Calvajal porque hay más pero mucho más en América al día para ustedes Roberto Mota un abrazo a mis queridos cómplices muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mota de verdad que no hay que preocuparse tanto señores es estar vigilante con los cuatro ojos en vez de dos abiertos dormir con dos cerrados y dos abiertos porque realmente ustedes saben que tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos nosotros mismos también no le dejemos todo a las autoridades pero señores se ha tomado algunas medidas para que usted esté más tranquilo y eso es bueno nos vamos a una pausa y cuando retornemos les tengo todo el panorama de la vigilancia en la frontera Capicúa bueno barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi un muchacho hablando de eso en twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga vacúnate hermano las cosas de Don Tito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el COVID sí vacúnate ya mirenme ahí el rey de Kratos Rey yo nunca había tenido problemas con nadie pero decidí comprar una pistola esa tarde me llegué del trabajo el vecino me cogió el parqueo iba a saber quién soy yo pero no era yo era la maldita pitola Kratos Rey entero saltó esa tarde nadie se lo podía creer y no puedo devolver tiempo quítate de ese problema entrega tu arma ilegal ministerio de interior y policía llega el momento de compartir de cantar bailar llega el momento de celebrar la dominicanidad TV Kiss Quella te invita a disfrutar de la parada dominicana del Bronx este 25 de julio en vivo y desde el desfile vive vive y se parte de la alegría y el sentimiento dominicano que se apodera de New York nos vemos en el Bronx TV Kiss Quella con sabor dominicano El cuidado de los tuyos es lo nuestro en Ultra Care Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant disponible en los 5 condados de Nueva York hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo Ultra Care Family Wellness Home Care Service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma 718-766-9317 el rey de los supermercados con precio y calidad señores y señores pueblo de Javetron los invitamos a comprar productos de la finca frequecito con los mejores precios nos llaman los rompe precios venimos de Nueva York a romper los precios en Javetron a que vengan aquí a la marqueta de Javetron con el mayime del PRO por más de 15 años en esto The Market of Rockland hacemos delivery aceptamos todas las tarjetas de crédito The Market of Rockland para comprar y comprar Muchas gracias por continuar con nosotros vigilancia extrema en la frontera de República Dominicana con el vecino ahí están evitando que desaprensivos se aprovechen del desorden las protestas las movilizaciones que suelen darse en Haití y que afecta la frontera con el vecino República Dominicana se está tomando las precauciones la República Dominicana tiene una vigilancia extrema un amplio contingente militar aviones supertucano ahí están también los organismos internacionales también y de investigaciones también o sea hay una vigilancia señores así es que no se me vaya a alterar manténgase tranquilo pero ojo veamos esta panorama República Dominicana nueva vez refuerza sus fronteras con su vecino Haití por los frecuentes disturbios generados en dicho país se trata de un reforzamiento con un dispositivo adicional de inteligencia la integración de fuerzas especiales cabe recordar que también cuentan con una amplia vigilancia por tierra y aérea y cuerpos especiales de reacción rápida ante protestas y disturbios cerca de la línea limítrofe la realidad es que los dominicanos luego del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse viven a expectativas muchos en el caos y cada día aumenta las preocupaciones sin embargo según las autoridades de ese país hay una fuerza de reacción lista para cualquier eventualidad la realidad es que la vigilancia es extrema cuenta con helicópteros de observación y los super tucanos además se han sumado personal de la Armada Dominicana que dispone de embarcaciones en Manzanillo y Cabo Rojo como también sistemas de drones cámaras de seguridad y otros equipos por lo que llaman a los residentes de la zona fronteriza a soltar los temores porque están asegurados cabe decir que estos reforzamientos se deben más al funeral del asesinado gobernante de Haití este viernes en Cabo Haitiano y se encuentra en ruta a la frontera Dominicana Vanessa Vásquez América al día ya lo vieron señores gracias a Vanessa Vásquez que nos ha dado esta panorámica Jesús Camilo está de vacaciones inició su fin de semana largo el lunes lo tendremos aquí otra vez porque está quejadito de salud pero no es nada de que preocuparse simplemente se hizo algunos algunas cositas por ahí que pueden traer consecuencias si no guarda reposo pero el lunes lo tendremos aquí nueva vez les pido a todos ustedes señores mis gentes dominicana bella y hermosa que nos acompañen en la transmisión del desfile dominicano este domingo iniciaremos desde las 12 del mediodía para que usted no se pierda de nada y estaremos ahí a lo largo y ancho de Grand Concourse en el Bronx así es que ya ustedes saben bye bye los quiero mucho no tendremos a temas el domingo porque va la transmisión así es que ya ustedes saben los espero con mucho amor el domingo y el lunes nueva vez aquí bye bye y